Hasta mediados del pasado mes de octubre, en Asturias se detectaron 17 casos de discriminación racial y étnica. Estamos a mitad de una tabla de comunidades autónomas y Melilla liderada por Andalucía y Castilla y León. Pero las entidades que trabajan con las víctimas advierten, en los informes no están todos los que son. El problema que notamos, que ha sido denunciado también por instancias a nivel europeo y nacional, es la infradenuncia. La normalización de la discriminación y el miedo a la represalia son dos de los principales frenos para denunciar. También sostienen desde el secretariado gitano, una de las entidades que junto con Accent, ha presentado un programa de asistencia a las víctimas, la desconfianza en el sistema judicial. El hecho de que hay pocas sentencias que reconozcan la discriminación, hay poca reparación a las víctimas, entonces todo eso unido hace que se denuncie muy poquito. Donde inmigrantes y gitanos más discriminación sufren es en el acceso a la vivienda y al empleo. Las ONGs piden más visibilidad y una mayor implicación de las administraciones públicas en un trabajo. Insisten que ha de ser conjunto. La Guardia Civil advierte del importante número de casos discriminatorios en medios de comunicación e internet. Tamizar todas las infracciones penales y que ninguna vinculada a delitos de odio se nos vaya. El 33% de los delitos de odio registrados el año pasado en España fueron por racismo y xenofobia.